Aquí está el sabor. Aquí está el sabor y otro beso. Aquí está el sabor. Esta tierra. Aquí está el sabor. Comió colon y uva y piña fuerte o rico. Aquí está el sabor. Aquí está el sabor. Aquí está el sabor. Aquí está el sabor. ¡Qué rico! Para cocinar sabroso salsa de goma megolla. No puedo vivir sin ella. Más espesa, más tomate. No puedo vivir sin ella. Más tomate en cabalata. No puedo vivir sin ella. Pura salsa natural. No puedo vivir sin ella. Salsa vez tomate Goya. Si es Goya tiene que ser bueno.